Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos reunidos como todos los martes para una nueva transmisión en vivo y hoy tenemos un tema muy especial que habla sobre sueños y metas. Quiero primero presentarles excusas porque hace ocho días no tuvimos transmisión. Tuvo el fallecimiento de una tía muy especial, de una hermana de mi papá que estuvo con nosotros toda la vida, era la hermana mayor de mi papá y pues ella falleció exactamente para la transmisión y no me sentía con ánimo para hacerlo, me fui a apoyar a mi otra tía a estar con ella. Entonces, bueno, sé que hay personas que siempre me esperan, que siempre están pendientes de que iniciemos nuestra transmisión, entonces por eso les puse un aviso de que la íbamos a cancelar y adicionalmente mi idea era realizarla otro día de esa semana. Pero bueno, estuve en su cremación, estuve en muchas cosas que hizo que no me sintiera con ánimo. Siempre me gusta estar aquí con toda la energía, con todo el ánimo, porque preparo junto a Los Ángeles toda esta información para que ustedes tengan información de valor, para que estos videos, que los subo luego a mi canal de YouTube, porque aquí en Facebook pues se bajan mucho, aunque están en una parte de videos para que siempre puedan acceder a ellos en mi página. Me gusta que siempre tengan herramientas a las que pueden acceder, a las que pueden devolverse, puedan verla varias veces para que la puedan poner en práctica. Entonces, como era un momento en que no sentía que mi ánimo estuviera dispuesto para esto, pues decidí cancelarlo y finalmente decidí cancelarlo toda la semana. Pero siempre es un compromiso para mí estar aquí con ustedes, lo disfruto muchísimo. Así que decidí que bueno, era momento de repetir este tema, este tema es fundamental. Así que dije, bueno, vamos a hacer ya la transmisión que ya estoy lista para eso y vamos a utilizar el mismo tema. Entonces vamos a hablar sobre esos sueños y esas metas, pero no quiero tratarlas desde el tema de haz una cartelera de sueños o grafica o de un buja. Sí, esto siempre funciona, pero quiero darle son esos métodos, ese trabajo adicional que nosotros tenemos que hacer. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Marta Cecilia, muchas gracias por reunirse aquí. Tengo gente que martes tras martes se reúnen en estas transmisiones y siempre tenemos gente nueva. Así que quiero que mientras yo les voy hablando, les voy compartiendo este tema, ustedes me vayan contando sobre ustedes, me vayan contando de dónde se conectan, si es la primera vez, si ya llevan tiempo. Y también al final vamos a hacer unas preguntas que yo quiero que ustedes las anoten y las desarrollen, pero me encantaría que me comentaran, que me dieran esas respuestas. A mí me gusta saber de ustedes, me gusta leerlos. Tengo gente que coloca debajo de estas transmisiones sus opiniones, sus opiniones, sus comentarios y también me hacen llegar internamente a mi correo esos comentarios, pero me encanta saber de ustedes, así que quiero que me cuenten. Vamos a hablar un poco sobre esa diferencia, qué son metas y qué son sueños. Las metas siempre es esa firmeza que nosotros depositamos en algo o un deseo, es algo que yo quiero lograr, es ese norte, es ese a donde voy a dirigirme. Las metas, si le sumo los propósitos y si le sumo los objetivos, ese para qué yo quiero lograrlo, se me dan. Los objetivos es ese plan, es ese paso a paso que yo voy colocando para que se den mis metas, que es muy importante con las metas, que tienes que hacer acciones diarias. Yo les había dicho en una transmisión anterior, cuando empezamos a tocar, nosotros venimos todo este mes de hablando de cómo lograr muchas cosas, de cómo lograr ese tiempo en familia, ese tiempo en pareja, ese tiempo personal y por eso este tema que es ya manifestar, darle un buen uso a mi tiempo para poder lograr cosas. Y allí yo les había dicho que nosotros tenemos que tener unas metas finales, las pueden poner a un año y nos podemos ir devolviendo en colocar metas más cortas, a tres meses, a seis meses, que me permiten ir, como digo yo, dándome una palmadita, como diciéndome muy bien, sigue adelante, porque vas logrando esas pequeñas metas que te van a llevar a la meta final. Ayer lo estábamos hablando con mi esposo y es como la vuelta, esta vuelta de ciclismo que teníamos a Francia. Entonces sí estamos mirando que hay pequeñas metas diarias, hay personas que van ganando esas metas, pero hay un ganador del Tour de Francia. Entonces esa es la idea, nosotros ir poniendo que nuestro objetivo sea ganar el Tour y cómo voy devolviendo eso en planes, en objetivos más cortos para que yo vaya diciendo que voy muy bien o a que hay algunas cosas que tengo que ajustar. Y esos sueños es como escaparnos de la realidad, es introducirnos en lo más profundo de mi alma, en eso que yo quiero, es trazar un camino. A esos sueños sí nosotros necesitamos tenerlos claros, si necesitas anotarlos o graficarlos, yo soy de esquemas, más que hacer dibujos, de esquemas, yo pongo como mi sueño en el centro y voy poniendo como bolitas, como acciones que quiero ir logrando. Vamos a pasar a esos, a ese trabajo que yo tengo que ir haciendo. Entonces yo puedo tener mi esquema, puedo poner esa cartelera de los sueños que me permite tener recortes, que me permite tener dibujos en cada área de mi vida, lo que yo quiero lograr, pero no es suficiente con ese trabajo. Yo tengo muchas personas que me envían incluso fotografías de sus carteleras de los sueños, de lo que escriben, de esos sueños, de eso que tengo personas con diarios, con cuadernos de sueños y es maravilloso, pero si tú lo dejas ahí, nada va a pasar. Digamos que es como el primer paso para lograr. Igualmente que tienes que entregárselo al cielo. Entonces una cosa es que tú describas claramente, claro, específico y concreto el sueño que tienes, le pones un tiempo y lo dejas ahí. Otro tema es que con ese sueño ya aclaras lo que quieres lograr y lo vuelves una meta, porque acuérdate que ese sueño se queda aquí en tu mente. Yo siempre, siempre los ángeles me muestran la imagen de como cuando vamos a cine. Entonces uno ve, digamos que mi meta es tener un novio, tener ese hombre que yo quiero tener en mi vida para que me acompañe en el resto de mi camino, con el que quiero tener una familia, con el que me quiero casar o vivir. Entonces yo digo, bueno, esta es la descripción del hombre que yo quiero y es como ir a cine y ver allá al protagonista con la protagonista y ¡guau! Ese es el hombre que yo quiero tener en mi vida, es exactamente igual por fuera y por dentro como yo lo quiero y ya. Entonces ¿qué sucede? Que es el esposo, es la pareja de esa protagonista, pero no es mi pareja. Entonces ahí es cuando ese sueño yo tengo que plasmarlo en unas metas claras, ponerlo en unas acciones que voy a realizar diariamente y ese sueño se lo entrego también a mis ángeles con unas acciones que yo le voy a colocar a ellos. Porque si no, no se vuelve una conversación con los ángeles, sino simplemente algo que yo les estoy contando. Yo les digo, mira, quiero lograr este carro, quiero lograr esta casa, tengo unas metas personales, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a hacer estas cosas. Me dicen, ¡qué chévere, Pilar, me alegra mucho! Pero ahí no les estoy pidiendo que ellos hagan unas acciones, ahí no les estoy diciendo qué quiere que ellos, qué quiero yo que hagan por mí. Entonces si tú quieres que esos sueños se manifiesten y se vuelvan metas, tienes que ponerlo claramente, mirar de esas metas, qué acciones tienes que hacer tú y el resto, todo lo que se sale de tus manos, todo eso que no está bajo tu control, son las acciones que tienes que encargarle a los ángeles para que ellos hagan por ti. Como tu bagaje mínimo, la ayuda mínima que tienes es tu ángel de la guarda y tu guía espiritual, de ahí en adelante todos los que quieres pedir. También me preguntan si pedirle a Dios o si pedirle a los ángeles, no están en contra uno del otro, ellos trabajan hacia el mismo lado, Dios es quien todo lo permite y los ángeles son esos que llevan mi mensaje, de mis peticiones a Dios para que Él autorice y Él permita que todo se dé. Entonces con quien tú te sientas bien, con quien tengas en tu corazón, a ese debes pedirle. Lo que ellos te piden es que no te olvides de tu ángel y de tu guía. Entonces vamos a ver ese trabajo que nosotros tenemos que hacer interior, esa parte que me toca a mí, ir cambiando en mi mente, en mi energía, en mis pensamientos, en mis palabras para que eso también sea la realidad. Porque una manera de pedir también es el miedo. Entonces si yo estoy pidiendo con temor, me estoy alejando de mi sueño y me estoy acercando a eso que no quiero lograr. ¿Cómo funciona el universo? Todo funciona como energía, todo es energía. Nosotros somos energía, nuestros sueños son energía, Dios es energía, todo es energía. Entonces si yo aprendo a utilizar la energía, me voy a acercar, voy a hacer que sea más fácil, más rápido, lo que yo quiero lograr. El universo funciona por dualidad. Entonces si tú te has dado cuenta, todo funciona por opuestos. Entonces nos dicen que como es arriba, es abajo. Entonces vemos norte, sur, izquierda, derecha, oscuro, luz. Todo funciona así, todo funciona en dualidad. Todo tiene su opuesto. Entonces eso también funciona en nosotros. Yo tengo un mundo interior y tengo un mundo exterior. Mi mundo interior son mis pensamientos, mis sentimientos, es todo eso que yo me digo, es todo mi diálogo interior. Y exteriormente es todo lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo sentir, es todo lo que es materia. Entonces es todo lo que yo puedo manifestar. Y tengo en mi mundo interior, tengo también dos mundos. Entonces tengo a dos como mentes. Tengo mi mente consciente y mi mente subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Mi mente inconsciente, mi mente consciente es esa mente primitiva, es esa mente que está hecha, que es también mi cerebro, como mi cerebro reptil. Es esa parte de mi cerebro que está hecho para protegerme. Es ese que, ese era el que la madre Teresa de Calcuta decía que era la loca de la casa, que ella funcionaba sin que yo la pudiera controlar. Y eso nos pasa muchísimo. La mente es nuestra. Yo tengo el poder de manejarla, pero muchas veces ella funciona casi que con vida propia. Ella me maneja a mí. Entonces, esa mente también me califica. Es la encargada de decirme si puedes lograrlo o no puedes lograrlo. Déjase sueño, eso es imposible para ti. Ella da la calificación. Y es, está, esa mente está supeditada, está sujeta a lo que yo he aprendido. Entonces va pegada a todo mi desarrollo. A qué me decían mis papás en la casa, con las personas que yo me relacionaba habitualmente, lo que yo aprendí en el colegio, mi universidad, cómo creé mi familia, todo eso, con las personas que yo me desarrollaba y en el ambiente que yo me desarrollé, es los que me dan la calificación a través de mi mente consciente. Entonces, si siempre te dicen, no vas a poder lograrlo, naciste pobre, te vas a quedar pobre, esa idea es loca, tú estás loca, cómo se te ocurre, ese sueño nunca lo vas a lograr. A ver, pon los pies en la tierra, es exactamente lo que te va a repetir continuamente tu mente consciente. Ahí en tu mente consciente también está tu ego. Entonces es ese, es ese como nos dicen, ese diablito en la mente que siempre va saboteando tus sueños. Es ese que llega, es ese que llega y toca como el que nos pincha el globo, es ese que nos quita, nos pincha nuestro globo de los sueños. Y esa mente subconsciente es esa mente literal, es esa mente sin sentido del humor, es ese gran manifestador, es a esa mente a la que nosotros tenemos que llegar. Es esa mente que contiene todo y está conectado con el todo, con el universo, con ese ser superior, con esa energía que todo nos lo permite manifestar. Entonces nosotros podemos quedarnos trabajando todo el tiempo en nuestra mente consciente o podemos hacer todo el trabajo para tocar nuestra mente subconsciente, porque finalmente es ella la que va a manifestar. Y hay un libro muy lindo que yo había leído hace años y ahora nuevamente en un entrenamiento que estuve, no lo volvieron a recomendar y es el poder de la mente subconsciente. Es para que entiendas un poco más esto que te estoy diciendo de cómo funciona esa mente que manifiesta. Porque no hacemos nada con soñar, con pensar, con planear, si no podemos hacer realidad eso que queremos manifestar. Nosotros queremos tener un desarrollo espiritual, hay otros que quieren tener dinero, hay otros que quieren tener casas, que quieren tener una familia, que quieren poder tener hijos, que quieren poder tener un esposo. Todo eso que, como decía Walt Disney, todo lo que tú puedas soñar es todo lo que puedes lograr. Yo te diría que todo lo que cabe en tu mente es eso que tú puedes manifestar. Que te permite también esa mente subconsciente conocer tu poder, aprender cómo manifestarlo. Recuerda, los ángeles siempre nos dicen que tú no vienes a aprender, que realmente vienes a recordar. Entonces tienes que ir a esa mente, a esa mente de la que no eres consciente, esa mente que está atrás, que está oculta, para recordar quién eres y el gran poder manifestador que tienes. Acuérdate que eres ese hijo de Dios. Acuérdate que la abundancia está en el todo. Yo tengo ahí todo guardado, dispuesto para mí. Es simplemente cuestión de que yo lo pida, de que yo decida, que yo merezco eso, que eso es para mí. El universo es ilimitado. Nosotros desconocemos el poder del universo y desconocemos el poder de Dios. Siempre les he repetido, vez tras vez les repito, que somos hijos de Dios. Y esto no tiene nada que ver con religión. Yo soy católica, pero es independiente de cada religión. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces somos un Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces si Él tuvo la capacidad, si tuvo el poder de crear todo este mundo y lo que hay en Él, yo también puedo crear todo eso que yo desee. Obviamente no es a través de mi ego, de wow, yo soy más que Dios o le compito. Somos iguales. No, ese no es nuestro poder. Nuestro poder es ese poder de manifestación. Es como tener esa varita mágica que todo en lo que te concentras, en lo que defines, lo logras. La calidad de tu vida depende de esa calidad de preguntas que tú te haces. Y eso no lo repite mucho Anthony Robbins. Anthony Robbins en sus libros nos dice que tú puedes hacerle preguntas a tu mente. Tu mente siempre responde preguntas. Acuérdate que tu mente, si tú empiezas a entrar en esa loca de la casa, en esa que no se maneja sola, y tú le dices, hey, tú no te manejas sola, yo te manejo, tú eres mía, ahí me permite saber que puedo manifestar. Ahí es en donde encuentro esa diferencia, como esa raya, ese límite entre manifestar y entre que se queden sueños. Entonces, porque mi mente está hecha para recibir órdenes. Entonces, ese es el gran poder que tiene la meditación. Cuando tú empiezas a meditar y te dicen, cierra los ojos, empieza a relajar tu cuerpo, nos vamos a ir a una playa, tu mente empieza a obedecer y empieza a seguir esas órdenes, y ahí te empiezas a ir con tu energía a ese lugar que te están pidiendo que vayas. Entonces, así funciona también cuando tú empiezas a trabajar con tu mente subconsciente. Hazle preguntas, porque siempre que le preguntes, ella te va a dar las respuestas. Por eso es que te dicen que todas las respuestas están dentro de ti. Entonces, búscala, haz las preguntas correctas para que ella te empiece a indicar el camino que debes seguir. Y vamos a entrar a ver esas herramientas que puedes hacer para manifestar, para cumplir esos sueños. Es muy importante que cuides con recelo, con lupa, como digo yo, tu conversación interior. Nosotros, todos los días, tenemos miles y millones de pensamientos que están cruzando por nuestra mente. Y hay estadísticas, hay estudios que nos dicen que la mayoría de esos pensamientos son negativos. Entonces, yo siempre te digo, no eres capaz, no puedes, pero tú quién te crees, no eres linda, estás fea, estás gorda, toda esa cantidad de diálogo interior. Entonces, tienes que cuidarla, porque aquello que te dices en silencio, esos pensamientos que tienes, eso con lo que te bombardeas constantemente, es lo que tú empiezas a manifestar en tu vida. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con tus pensamientos, qué es lo que te dices. Otra cosa muy importante es tu lenguaje corporal. Mi lenguaje corporal emite energía, hace que yo envíe mensajes permanentemente. Entonces, no solo me ayuda para mi conexión con las otras personas que me están viendo, que están en contacto conmigo, sino también hace que mi energía propia se eleve o se disminuya. Algo muy importante que yo aprendí en mis épocas con Herbalife es que nos decían, cuando tú llames para agendar una cita, para tener un contacto con un prospecto o para hacerle seguimiento, a tus clientes sonríe, porque a pesar de que ellos no te están viendo, cuando tú sonríes, tu energía se eleva. Esa persona va a sentir tu energía a través del teléfono y el resultado va a ser completamente diferente. Así que yo te pido hoy que sonreír te ayuda a elevar ese mensaje, perdón, elevar esa energía, me permite enviarle un mensaje a las personas con las que me estoy vinculando, así no me estén viendo. Ellos van a sentir que mi tono de voz es completamente diferente si sonrío a si estoy seria. Y ahí adicionalmente, cuando yo sonrío, le doy una orden a mi mente que yo tengo el mando, que yo soy la dueña de mi mente, yo soy la que la dirijo. Así que sonríe. El otro punto principal son mis palabras. ¿Qué te dices constantemente? Acuérdate que la palabra tiene vibración y la palabra de por sí tiene poder. La palabra construye o la palabra destruye. Y muchas veces somos mucho más generosos, tenemos mucha más compasión hacia el otro que hacia mí. Entonces, cuida esas palabras que estás utilizando hacia ti, porque esas palabras también cambian completamente tu energía. Si tu léxico es muy corto, ponte a leer libros, busca en internet, en Google, coge diccionario, busca cómo es, lo podría decir de manera diferente. ¿Cómo puedo utilizar palabras de poder? Yo esto lo he visto mucho en algunos pacientes míos y lo he visto con mi hijo pequeño, en el que empezamos con mi esposo a hacer un trabajo. Él estaba presentando en que es brillante académicamente, pero tiene problemas de comportamiento. Entonces, a veces es fuerte, se porta mal y nos empezaron a mandar notas y quejas y cosas y no sabíamos cómo manejarlo. De ahí yo empecé a utilizar, ok, vamos a empezar a utilizar esa energía. Entonces le creé un Aura Sprite, un Splash, que al colocarlo encima baja y armoniza su aura. Yo había desarrollado siete Aura Sprite con diferentes temas de mis ángeles. Dije, voy a crear uno para él, para que entre, él sepa quién es, se sienta protegido y tranquilo y su energía se armonice. Entonces dije, ok, voy a colocárselo todos los días y voy a empezar a través de aromas a manejar su energía. Y empezamos a decirle frases de poder cuando estaba dormido. Cuando entraba en esa parte profunda del sueño, escribimos para decirle todos los días las mismas palabras, una frase de poder. Que le dijeran, tú eres, tú eres esto, tú eres esto. Él tiene un corazón grandísimo, es absolutamente amoroso, es un niño completamente brillante, es muy capaz. Entonces empezamos a crear esa frase y a repetírsela y él empezó gradualmente a cambiar. Esto no funciona de hoy para mañana. No es que yo me acuesto, me repito una frase, me levanto y listo. No, no funciona así, pero tú vas viendo gradualmente cómo va funcionando. Así que este mismo método puedes usarlo para ti. Por supuesto no lo vas a hacer mientras duermes, porque tendrías que grabarlo y poner toda una programación para que esto funcionara. Y si no tienes a nadie que lo haga por ti, alguien que se despierte y te repita unas palabras, tú puedes manejarlo de manera consciente. Escribe esas palabras que te quieres repetir todos los días. Podemos utilizar frases positivas, podemos trabajar afirmaciones, podemos trabajar japa mala, como yo que utilizo mala para repetir. Pero yo utilizo, hay personas que utilizan códigos sagrados, que es un tema que estoy aprendiendo, que llegó a mi vida. Estoy diciendo, bueno, ¿por qué no probémoslo? Siempre estoy buscando qué más, qué más puedo aplicar para mi vida. Pero este pueden ser palabras simplemente de poder. Yo soy. Entonces, ¿quién eres tú? Para que vayas auto-reconociéndote, para que vayas fortaleciendo tu poder y para que tu energía se vaya elevando. Cuidar lo que dices desde el consciente es la puerta que me lleva al subconsciente. Entonces, como queremos decir a esa parte subconsciente que es la manifestadora, puedes repetirte permanentemente esas frases de quién eres, de que puedes, cuando tú tienes claro, tienes elevada tu autoestima, tienes la autoestima en el lugar en el que debes estar, cuando tú sabes quién eres, inmediatamente se descubre que puedes lograr. Entonces, esos miedos, como ese velo que se crea, que está oscuro, que no veo luz en mi camino, que no sé hacia dónde dirigirme, inmediatamente es como un telón que se abre y me permite ver qué puedo lograr. Pero es producto de tu auto-reconocimiento, de tu poder, de tu fuerza interior. Y vamos a ver unos pasos, cómo tú puedes irlos logrando. Entonces, el primer paso es saber cuál es tu por qué. Tienes que saber por qué quieres colocar esa meta, por qué lo quieres lograr. Cuando esto te permite tener claridad, cuando tú empiezas a ver la imagen de por qué yo quiero esto, inmediatamente te desmonta algunos sueños que no valen la pena. Ya es como, ¿será que sí? No, esto no lo quieres, como cuando nos vamos de compras. Entonces, si yo te digo, ok, ¿para qué quieres una cartera más, un bolso más negro si ya tienes dos? Entonces, cuando tú pares un momento y lo piensas, tú controlas tu mente y lo que vas a producir es completamente diferente. Entonces, el primer paso es saber cuál es tu por qué, porque esto te da claridad. El segundo paso es para qué, o sea, cuál es el propósito de ese sueño, de esa meta que tú tienes para lograr. El tercer paso es qué implica de ti. ¿Te acuerdas que yo te decía que cuando tú tienes una meta, tienes que colocar qué acciones vas a desarrollar tú? Los ángeles del cielo nunca va a hacer el trabajo por ti, él simplemente está esperando una orden tuya. El qué siempre será tuyo, el qué quieres lograr es tuyo. Entonces, tienes que mirar qué implica de ti, qué cambios debes hacer, porque también requiere de tu esfuerzo. Entre más grande sea la meta, más grande la transformación que tú tienes que hacer en ti. Entonces, respóndete esta pregunta. El cuarto paso es cómo está mi mente. Entonces, yo tengo que decirme todos los días, tengo que ser consciente que voy a hacer todo lo necesario que deba hacer para lograr esa meta. Entonces, cómo está tu mente. Tu mente está débil, tu mente está miedosa, tu mente está en esa loca de la casa completamente activa, que impide que tú hagas tus sueños, porque sí, claro, yo voy a lograr ese carro rojo, Mercedes, que tanto me gusta, en el que veo todos los días en la calle y en el que yo sueño manejar. Y esa mente te está diciendo, loca, cómo se te ocurre, con tus ingresos jamás vas a poder, tienes que tener como 10 vidas, porque si ahorras todo lo que ganes en esta vida ya no te alcanza el tiempo. O qué te está diciendo tu mente, en qué momento, en qué parte está tu mente. En esa mente, qué te está deteniendo o en esa mente que está lista para manifestar. El quinto punto es que el éxito debe medirse. Es un progreso. Entonces, para saber si tú te estás acercando a tus sueños o te estás alejando de tus sueños, tienes que tener una medición. Por eso te digo, lleva sueños a largo plazo, a un año, y pon metas, pon sueños mucho más cortos, más pequeños, que todos se encajen, como lo que te decía del Tour de Francia, que uno me vaya llevando, me vaya acercando al final, al grande que yo quiero. Y tengo que irme midiendo, pon una fecha. Yo me mido mes tras mes. Yo pongo un plan a un año, me pongo una meta a seis meses, pongo una meta a tres meses, y voy haciendo planes de 90 días. Una otra herencia que me dejó Herbalife es que esas metas te sirven para ventas, te sirve para tu negocio, te sirve para tu vida, para todo lo que quieras emprender, tener esas metas a 90 días, tener un plan de acción a 90 días, y yo voy cortando mes tras mes, y voy viendo cómo voy. Porque cuando yo lo hago más cerca, cuando lo hago cada mes, me permite ver viendo cómo voy. Entonces digo, voy bien, sigue adelante, no tengo que hacer ajustes porque este plan que yo desarrollé está funcionando perfectamente, o wow, este plan está bien, pero tengo que hacer ciertos ajustes porque me está dando logros, pero no todo ese que yo quería tener este mes. O definitivamente no está funcionando mi plan y tengo que cambiarlo completamente. Entonces no me permite que cuando yo llegue al año, ¿qué hace la gente normalmente? Que en enero o en diciembre anterior va reevaluando qué pasó con el año, e inmediatamente va poniendo metas para el siguiente año. Pero esperan hasta el final. O sea, yo tengo gente que hoy, finales de julio, que ya terminamos siete meses de este año. Acuérdate que esos siete meses iniciales ya sembraron los cinco que faltan. Entonces hay gente que yo le digo, ¿cómo vas? ¿Qué sueños tenías para lograr este año? ¿Y cómo vas respecto a ese sueño? Y la gente, o no sé, o wow, voy mal. Pero ya llevan siete de doce. O sea, ya llevamos como el, no sé la estadística, pero como el setenta por ciento de nuestro plan desarrollado. Entonces llego a diciembre a decir, wow, ya no lo logré. Importa, el siguiente año. O voy cortando mes tras mes y voy haciendo ajustes y sé que se me va a dar mi plan. Además que cuando haces un plan, cuando lo mides para saber qué progresos vas teniendo, qué éxito, qué logros vas acumulando y cada vez te vas más acercando a tu sueño, yo te diría en mi experiencia que cuando yo hago eso de manera disciplinada, de manera consciente, cuando ese sueño casi que no me deja dormir de la emoción de haberlo logrado o de estar muy cerca de lograrlo, hace que nunca reciba ese sueño, hace que tenga, que siempre reciba un sueño muchísimo más grande de lo que yo me imaginé. Así que es muy importante ese quinto paso de ir midiendo tus progresos. El sexto paso es que no hay una meta única, no hay una línea de llegada. Acuérdate que lo importante es disfrutar el proceso. Si cada paso que yo voy dando para mi meta es una tortura, si yo simplemente trabajo para ganar dinero, para poder pagar mis cuentas, o si yo trabajo para servir a los otros, para enaltecerme a mí, para crecer, para cambiar, para evolucionar y para entregar todo lo que yo sé, todo lo que he vivido, mis caídas, mis avances, todo, ahí ese trabajo se vuelve propósito de vida y ahí el dinero llega por añadidura, ya nunca más tengo problema. O del otro lado, cuando tengo esa pareja maravillosa, sé que me voy a pelear, sé que voy a llorar, sé que voy a tener cosas que no me van a gustar, sé que voy a tener que negociar, pero tengo la certeza que si esa persona, que yo pedí al universo y me la dio tal cual, yo la necesito para mi proceso de vida, ahí hace que disfrute cada día, cada reto, cada caída, cada avance, y entonces cuando llegue al final, pues vaya a ser una celebración completa, porque estoy disfrutando el camino. No espero y espero y espero hasta llegar a la meta, porque seguramente la voy a abandonar. Son esos proyectos que uno arranca y que jamás termina. Es porque yo espero hasta allá. Entonces hasta que tenga el carro voy a ser feliz, hasta que tenga tanto dinero en mi cuenta, hasta que mi jefe me trate de tal manera, yo voy a ser feliz. Y ahí estoy dejando el control de mi vida en manos de otro, en vez de yo tomar ese control y hacer que las cosas sucedan. El séptimo paso es crear ese momentum. Es como esa ola, es cuando se levanta la ola, cuando yo estoy esquiando, perdón, haciendo surf, y en la ola yo me levanto y aprovecho esa ola. El momentum se crea cuando mi energía está completamente alineada, cuando hago las acciones necesarias y aprovecho ese impulso que me está dando la ola. El momentum ya se vuelve imparable. Es cuando yo sigo haciendo como una hormiguita, cuando todos los días hago lo que tengo que hacer, aún así no vea resultados. Entonces, con resultados o sin resultados, yo hago todo el tiempo lo que tengo que hacer y ahí se genera esa ola que me impulsa y me lleva muchísimo más lejos de lo que yo pensaba llegar. Y es ahí cuando yo te digo que al final no logras el sueño tal cual lo tenías soñado, sino muchísimo más grande. Ese sueño que jamás pensaste que podías lograr es el que se hace realidad. El octavo punto es creer en ti. Y este es un punto muy importante, porque si alguien más lo ha logrado, te está diciendo que tú puedes lograrlo. Pero también conozco muchas personas pioneras. ¿De qué lado quieres ser? Hay personas que simplemente quieren caminar sobre seguro, quieren tener ese piso firme. Entonces, son esas personas que prefieren a... Tú ya lo lograste, perfecto. Explícame cómo puedo lograrlo yo. Y no es para copiarlo, es simplemente porque me da la certeza de que si él pudo, yo también puedo. Pero también hay unos que son pioneros, que son esos que abren el camino, que son esos que miles de veces les han dicho locos. Y es eso que dicen, ok, nadie lo ha logrado, pero yo sé que puedo lograrlo, yo tengo todo para lograrlo, e inician el camino. Entonces, son los que les queda más difícil, son los que hacen el trabajo duro de abrir la brecha, porque es como cuando uno va en la selva, en esa temperatura inhóspita, en eso cerrado que no puedo caminar, y van con machete abriendo el camino. O yo decido caminar por esa carretera, por esa vía completamente pavimentada. Tú decides cuál de los dos lados, pero el resultado es igualmente satisfactorio para ti. El noveno punto es que tienes que tener claro en dónde estás. Antes de poner metas, de tener sueños, mira en dónde estás hoy. Mi meta, yo estoy en el punto A, y mi meta es el punto B. Entonces, yo tengo que saber en dónde estoy, de dónde parto, qué tengo, por eso te decía de cómo está tu mente. Entonces, tú tienes que hacer como un diagnóstico de cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones, cómo estoy yo en todos los aspectos de mi vida, porque es mi punto de partida. Y luego voy a poner mi meta, que es ese punto de llegada. Y en el medio voy a colocar todas las acciones que voy a hacer, todos esos pasos que voy dando para llegar a esta meta final. Y el décimo punto, no, no por ser el décimo, es el menos importante, realmente yo diría que es el más importante de todos, que es el tema de la gratitud. La gratitud, es esa manera, es la manera más fuerte de pedir, dar gracias, es la manera más fuerte de pedir, porque te indica a ti que estoy agradeciendo algo, que estoy dando por sentado, que ya lo tengo. porque también me permite que si mis metas, yo las visualizo, si yo meto en mi mente la imagen de eso que yo voy a lograr, me permite mover mis emociones, me permite sentir, ¿cómo me sentiría yo? Teniendo eso que quiero lograr, ¿cómo actuaría? ¿cómo caminaría? ¿qué pensaría? ¿qué imagen tendría a los otros? ¿cómo hablaría? Teniendo eso que quiero lograr. Entonces, cuando te sientes allá, eso también hace que mis sueños se acerquen, porque la gratitud mueve todo. Es reconocer que ya lo tengo, que ya lo logré, que fui capaz, y estoy reconociendo a esa energía divina, a ese Dios que ya me lo dio, que todo lo hizo posible. Entonces, la gratitud es la llave que me permite tener abundancia, pero yo te diría que es la llave que me permite abrir todas las puertas que hay en la vida. Porque cuando tú necesitas ayuda, cuando hay el gané ahí, y tú le dices gracias, gracias porque me abriste la puerta, gracias porque me ayudaste, gracias porque estuviste ahí, gracias porque me escuchaste, la otra persona inmediatamente es voz a una sonrisa. Y algo que también yo aprendí es que en Colombia, por lo menos, yo tengo pacientes en otros países y que funciona un poco diferente, pero en Colombia siempre nos enseñaron cuando te decían gracias, tú respondías de nada. Y un día, una persona que conocí en este mundo espiritual me dijo gracias porque hiciste no sé qué y le dije de nada. Y entonces me decía, hey, claro, ella era ecuatoriana, creo, y me decía, ¿por qué me dices de nada? Si tú sí hiciste mucho por ayudarme. Y yo, bueno, es como una costumbre, y ella me decía, no, no me digas de nada porque estás como devolviéndome mi agradecimiento y no estás reconociendo lo que tú hiciste por mí. Entonces, dime con mucho gusto, es un placer, cambia tu palabra. Y lo empecé a aplicar y realmente se mueve la energía de manera diferente. Entonces, haz exactamente lo mismo, agradece todo, disfruta todo y también recibe esos agradecimientos hacia ti. Y esos eran los 10 puntos que yo quería compartirles para hacer de convertir esos sueños en esa realidad, colocando metas para lograrlo. La raíz de tus resultados siempre sugiere de la claridad de tu intención. Por eso te decía, es muy importante saber para qué tu intención le da fuerza. Y no importa si es para ti, no es egoísta, siempre, los ángeles siempre nos dicen que yo debería utilizar todas las herramientas, todas las oportunidades que la vida me da para mí. Y después, yo abro el camino para enseñarle a otros cómo ellos pueden hacerlo. Pero sería absurdo de mi parte cómo yo hago que normalmente pruebo todo, todo lo que ellos me dicen, haz esto, mira esto, yo lo pruebo y cuando sé cómo funciona es en el momento en que se los comparto. Es porque les digo, ven para acá, yo ya sé cómo se hace, yo ya pasé por esto. Además, trato de no aprender en carne propia porque es durísimo, porque cuesta mucho, sino aprender también a través de las experiencias de otros. Entonces, constantemente les estoy preguntando ¿qué hiciste para lograr esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Enséñame esto. Ahora estoy en todo el tema de expandir mis redes sociales, de cada vez poder ayudar a más personas a transformar su vida, de tocar cada vez la vida más de las mujeres. Hace unos años yo tenía la meta con mi esposo de crear una fundación de mujeres y siempre le hice cuentas, averigüé, averigüé el lugar, averigüé cuántas podía atender y todo lo que necesitaba. Entonces, yo no podría manejarla solas, entonces también que más terapeutas o que más personas que desarrollaran actividades yo podía utilizar para ayudar a las mujeres a generar poder, a sentirse capaz, porque siempre les decía hay niños en la calle, hay mujeres golpeadas, hay mujeres aguantando muchos abusos, muchos problemas y es porque simplemente no creen en ellas, porque no creen en su poder, no saben quiénes son. Entonces, yo quiero colocar una fundación que empodere mujeres, que les ayude a transformar su vida, porque así vamos a tener buenas familias, porque vamos a elegir a esos hombres a nuestro lado y no vamos a estar ahí para que nos mantengan o para que me protejan o porque fue el único que me miró, sino sé que puedo atraer y tener en mi vida ese hombre que yo quiera, cualquiera que yo quiera y también puedo mantenerme y puedo sacar adelante mi familia y voy a tener un hombre es porque somos dos columnas sosteniendo una casa, no por dependencia, no porque como que lo absorbo para que esté conmigo, sino porque yo lo llame a través del amor porque él quiera estar ahí pero tenga la certeza que tengo la puerta abierta de que se puede ir el día que quiera. Entonces, eso era lo que yo quería lograr con las mujeres, pero sabía que necesitaba mucho dinero, a personas, no sabía cómo hacerlo y ese sueño se quedó en sueño, en papel, en averiguar, en cotizar y nunca lo saqué adelante y hace unos años, hace, exacto, van a ser cinco años cuando falleció mi mamá estábamos trabajando con el padre de mi iglesia todo el tema de mi duelo, de cómo manejarlo porque era un ser demasiado especial en mi vida, era todo, era mi amiga, mi consejera, mi compañera, mi hermana, mi compañera de compras, mi compañera de llanto, de enfermedad, de clínica, mi compañera de paseos, de loros, la que me aplaudía cuando me subía a la tarima, la de todo, siempre me creía la más linda, la más exitosa, la más inteligente, era impresionante, era muy, muy especial y cuando lo empezamos a trabajar él me, se salió un día como queja el tema de mi fundación y él me dijo ¿cuánto más vas a esperar? ¿por qué no lo haces hoy? Yo no, lo empecé a llenar de peros, del dinero, de la gente, de no, el espacio, de todo y me decía ¿por qué no empiezas hoy? con lo que tienes, con lo que eres y ahí entendí que a través de mi comunidad de Ángeles con Hembra cuando empecé a hacer mis terapias y luego empecé a manejar mis redes sociales, de empezar con Facebook, a llevar mi mensaje, de luego hace unos meses abrir Instagram y de seguir llevando mi mensaje a través del canal de YouTube desde ahí, desde lo que soy, desde lo que sé, desde lo que he vivido, podía transformar la vida de las mujeres, entonces en este tema que estoy expandiendo cada vez mis redes, que estoy buscando que mi comunidad sea cada vez más grande, cada vez tener más mujeres en mi base de datos, de tener su correo, de tener su nombre, de poder conectarlas, de crear mi página web que ya está lista, a mí me pareció hermosa como quedó, la hice con mucho cariño, de también empezar a crecer mucho más Facebook, mucha más Instagram, necesito que me ayuden a cada vez que toquemos más mujeres, cada vez somos más, que cada vez nos sigan más personas, que cada vez tengamos los datos de más personas, que cada vez me digan oye, yo también, yo tengo los datos de todas las personas que son mis pacientes, tengo los datos de las personas que han estado en mis talleres, en mis cursos, pero no tengo los datos de las 5 mil mujeres, de las 5 mil personas que tengo en Facebook y de como las 1.500 que tengo en Instagram, no tengo esos datos, son como 7 mil personas que no tengo la menor idea quiénes son, entonces qué rico que me hagan llegar sus datos y me digan oye, cuando saques tu blog a mí me gustaría saber de qué estás hablando, en tu canal de YouTube cada vez que subes un video me gustaría recibir las notificaciones, entonces todo esto quiero pedirles que estén ahí, que si ustedes no se han unido si ustedes no me siguen en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube que lo hagan, pero que también que inviten a más personas para que este mensaje pueda llegar a más personas y tomen acción de transformar su vida, así que es muy importante esto tenerlo claro, ese es mi sueño, pero yo estoy haciendo pasos para lograrlos, cuál es el tuyo, compárteme qué sueños tienes, compárteme esas preguntas que yo te hice, respóndeme para qué quieres lograrlo, por qué quieres lograrlo, compárteme en qué punto estás, compárteme cómo está tu mente, si estás disfrutando ese proceso, si ese proceso se está volviendo una carga y qué quieres, dónde estás, en qué te quieres convertir y qué tienes que hacer para lograrlo. Eso era lo que tenía preparado para ustedes, el viernes vamos a tener también, no mentiras, el sábado vamos a tener también un video de cómo más poder lograrlo, de unos puntos adicionales de cosas que necesitamos, de 10 pasos para que puedas también lograr tus metas y tus sueños. Es como siempre un placer para mí estar con ustedes cada martes y quiero pedirles que coloquen también qué más temas quieren que junto a Los Ángeles desarrollemos. Y ahora me gustaría hacer una pequeña meditación para cerrar en donde quiero que ustedes visualicen que tengan claridad en sus sueños pero que también se sientan en su cuerpo, vibren de cómo se sentiría haciendo esos sueños realidad ya teniéndolos. Así que les voy a pedir que dejen, si están tomando notas, que dejen al lado todo lo que tienen, que cierren por un momento sus ojos y se concentren en mi voz. Vamos a empezar a inhalar y a exhalar para dejar todo atrás. Si veníamos corriendo de la oficina, si terminamos de comer, todas esas cosas vamos a empezar a inhalar paz, armonía, a generar tranquilidad en nuestra energía. Vamos a empezar a respirar más lento y más profundo. Vas a llevar el aire cada vez más profundo a tu estómago, lo vas a sostener por unos segundos y lo vas a exhalar. Inhalas y exhalas y una última vez vas a inhalar de profundo y vas a exhalar. Y ahora en este momento que tu cuerpo está relajado, que tu mente está desconectada porque está ocupada en respirar, en saber cómo estás respirando, vamos a pedirle a tu ángel guardián, a tu guía espiritual y a esos seres que quieras que te acompañen en este momento que desciendan y nos acompañen. y ahora vamos a pedirle a nuestros amados ángeles que nos muestren esa imagen, esa película o que coloquen en tu mente esas palabras de esos sueños que tienes en lo más profundo de tu corazón, que tu alma está pidiendo que se manifiesten. Y en este momento en que puedes ver, sentir, escuchar o llegar esa información, esas palabras a tu mente, esas ideas de esos sueños que tú tienes que me los están mostrando como globitos, como círculos en donde están con imágenes de eso que tú quieres lograr, quiero que tú en este momento seas la protagonista, que tú te veas teniendo eso, siendo eso, convirtiéndote en eso que quieres como si ya lo tuvieras. Y ahora que tú tienes, eres, haces eso que tu alma está pidiendo, eso que está en lo más profundo de tu corazón, quiero que pongas tu atención en las emociones, cómo se siente haber logrado esto con lo que tanto soñaste, cómo vibra tu cuerpo, sonríes, qué pasa, qué pasa a tu alrededor. Y si hay más personas dentro de ese globo, dentro de cada uno de esos sueños, de esas burbujas que colocaste, cómo los ves, está tu esposo, tus papás, tus hijos, tu familia, estás sola, con quién estás y ellos cómo se sienten, cómo los estás viendo. Y ahora quiero que inhales profundo y que exhales para que estos sueños se anclen en tu mente, para que cuando empieces a tomar acción sean, estén al frente, sean eso, ese lugar hacia donde te diriges, esa luz que va adelante tuyo abriendo el camino. y ahora nos han pedido que es momento de regresar. Tienes la energía elevada, tienes los sueños claros y sabes cómo se siente lograrlos. ahora que ahora que ya tienes todo eso vas a empezar a ser nuevamente consciente de este espacio, de este momento en el tiempo, vas a ser nuevamente consciente de tu cuerpo, cuando estés lista, cuando te sientas preparada, cuando te sientas aquí y ahora, puedes abrir tus ojos. perfecto, quiero que me pongan pulgares, corazones, quiero que me indiquen que ya regresaron o me pongan texto, quiero que me cuente, quiero que me cuente si ya regresaron. Hola, gracias, si ya me están diciendo que retornaron de la meditación, meditamos unos minutos, creo que meditamos como 5 o 7 minutos, o sea, no necesitas tiempo, media hora, 20 minutos, no, necesitas unos cuantos minutos concentrada, relajada, para que tú puedas entrar a esas sensaciones de lo que te produce tus sueños, así que te voy a pedir que cuando, que anotes esos sueños que vistes y todavía no los tienes claros y no eras consciente de eso que tu alma te estaba pidiendo lograr, que anotes esos sueños que desarrolles, que desmenuses ese sueño que tienes pero que también seas consciente de las emociones que te produjo tener ese sueño hecho realidad porque quiero que cada día no solo visualices seas consciente de ese sueño sino que también vayas a la emoción acuérdate que visualizar no es solo ver sino visualizar es sentir ya teniendo ese sueño hecho realidad entonces te voy a pedir que muevas que escribas que dibujes que esquematices eso que quieres lograr que lo tengas claro que lo pongas en tu celular que lo pongas en la pantalla de tu computador en eso a lo que tú accedes continuamente y también vayas las veces que puedas a introducirte en esos sueños en esas metas y sentir las emociones sentir como tu cuerpo vibra como se eleva tu energía viendo que eso ya lo tienes y es momento de agradecer decirle gracias Dios por mi carro gracias Dios por la casa que tengo que es así así porque como ya la viviste como ya la sentiste es momento que puedes agradecer lo que ya tienes ese agradecimiento tiene que ser en presente también completo concreto para que eso todo esto unido hace que tus sueños se hagan realidad como ya sabes cómo se siente puedes duplicarlo es un placer para mí reunirme con ustedes tenemos toda una programación maravillosa para agosto que se las publicamos el domingo así que sí toca tu corazón si llama tu atención vamos a tocar todo agosto el tema de sanación de cómo poder lograr sanación física sanación espiritual sanar mis relaciones sanar mi corazón todo lo que necesitamos sanar y para esto hemos preparado un taller con el arcángel Rafael que es sanador por excelencia vamos a hablar en una hora y media todo lo que tiene que ver con el arcángel Rafael cómo podemos contactarlo cómo podemos generar esa conexión permanente para poder sanar todos los ámbitos de nuestra vida tenemos también una meditación muy linda para sanar toda nuestra parte femenina nos vamos a demorar media hora nos vamos a reunir a las 6 de la tarde a meditar todas unidas para sanar nuestra parte femenina y al final al final del mes vamos a tener un curso hermoso sobre Reiki he hecho una compilación de todo lo que he estudiado he hecho todos los niveles de Reiki y soy maestra Reiki y también hice niveles de Reiki angélico entonces he hecho una compilación un Reiki mío un Reiki muy personal en donde vamos a colocar símbolos en nuestra aura en donde vamos a hacer toda una activación de nuestra energía y vamos a aprender cómo hacer ese Reiki útil cómo lo podemos utilizar para nuestra sanación y nuestro equilibrio cómo podemos utilizarlo también en situaciones cómo podemos utilizarlo a distancia entonces va a ser un curso muy muy práctico que nos va a poder permitir utilizar todo lo que tiene esta maravillosa filosofía de Reiki que es altamente sanadora sana si nos corresponde física, mental emocional espiritual así que es un tema maravilloso que nos permite sanar a personas sanar a relaciones sanar nuestras plantas yo activo mis cristales con Reiki también así que es una experiencia maravillosa si esta información vibra en tu corazón puedes consignar el valor de tu curso de tu meditación de tu taller y unirte con nosotros en las fechas que tenemos programadas y si sabes de personas que le puedan servir esta información pues también compártelas para que nos acompañen tú puedes hacerlo de manera presencial si estás en Bogotá si no estás en Bogotá o estás muy lejos de donde yo me encuentro puedes asistir también de manera virtual a través de Skype que nos unimos para hacer este taller este curso y esta meditación es un placer como siempre reunirme con ustedes debajo de este video déjame tus comentarios cuéntame qué sucedió en tu meditación cómo te sentiste y respóndeme por favor esas preguntas que nos enviaron los ángeles para esta noche para llevarnos de donde estás a donde quieres llegar chao chao buena noche chau Gracias por ver el video.